Señoras y señores, viene para ti Disco Tienda Miguelito, aquí está esta primicia, primicia Quiero saber nada de ti, ya no quiero que me abraza yo Porque tú has lastimado a mi pobre corazoncito, a mi pobre corazoncito Recuerdo los días felices, que pasamos juntos los dos Y ahora todo se arruinó, por tu mar, no se lleve, por tu mar, no se lleve Disco Tienda Miguelito, Disco Centro Edwin Aléjate de mí, aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Ya no soportará mi corazoncito Tanto sufrí, tanto lloré por ti, que mi corazón, que no soportará más Así que sí, aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero que me hagas daño Porque tú has lastimado a mi pobre corazoncito A mi pobre corazoncito Recuerdo los días felices que pasaron juntos los dos Y ahora, todo se tardó, por tu mal procede Por tu mal procede Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Ya no soportará mi corazoncito Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños Esta pena, veo que llanto, ya no soportará mi corazoncito Que ya no soportará mi corazoncito Aléjate de mí, vete muy lejos, que ya no sigas con tus engaños ¡Gracias! ¡Gracias!